¡Cae el anielo! La nevada va a ser extensa, persistente y van a acumularse incluso cantidades o grosores de nieve de más de 20 y 30 centímetros a lo largo de estos próximos días, como decimos especialmente en el Maestrazgo y en zonas altas de la comarca del Matarraña. Sigan muy de cerca, precaución sobre todo en las carreteras y este temporal lo cierto es que allí donde no nieve va a llover y este temporal va a traer consecuencias muy positivas sobre todo para las reservas hídricas. Nos encontramos como ven junto al río Matarraña con unos niveles muy bajos de caudal y gracias como decimos a este temporal pues ríos como el Guadalope, el Martín, Aguasvivas, Matarraña, Algas, van a ver como el caudal se recupera gracias a este temporal. Repito, sigan sobre todo las indicaciones meteorológicas, sigan sobre todo el estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico y sigan sobre todo muy cerca la evolución de este temporal porque atención, estamos ante un episodio bastante potente de precipitaciones tanto de agua como de nieve. Así que bueno, que tengan un feliz día. Por cierto, hoy es San Blas, así que bueno, disfruten de San Blas, de Santa Agueda y precaución en las carreteras.